Conocity.eu barra GechoGlob Ahí tenéis un poquito de la explicación ¿Cuánto tiempo he consumido ya, Miquel? Es que he estado... Pues estaba ya sin pausa, ¿no? Entonces, en el blog de Conocity tenéis la breve explicación En la cual, de tener dos ficheros de vídeo como sencillamente Conocity.eu, eso es Y entonces, ahora, aquí nos aparece GechoGlob Tendría que aparecer, aquí, GechoGlob, por favor Entonces, en el link, aquí, eso sería En el link, ese link Entonces, os explico de una manera muy breve Cómo podemos hacer este proceso Esto de no tener... Aquí tiene mucha tecnología, pero no tiene pantalla táctil, ¿eh? Vamos a... Subir un poquito la pantalla, fijaros Sobre una... Sobre un pantallazo del editor de Youtube Que me imagino que todos conocéis Y si no conocéis, pues automáticamente ponéis Detrás de Youtube, ponéis barra editor En el editor, os aparece la pantalla de edición de todos los vídeos que son Creative Commons Los tuyos primero, y si no, los de otra gente En este pequeño mapa conceptual, os explico Cómo editar vídeos en la nube Primero, grabas dos vídeos Los subes a Youtube Los pones en la línea de tiempo Y en esa línea de tiempo Es muy sencillito, muy sencillito Os lleva un tiempo al principio Más de tres minutos Como Miquel me pretendía dar Y aquí, eh... Podéis ver El vídeo que aparece al principio de Conociti Está editado así Eh... Dos vídeos en la línea de tiempo Le pones una... Le cortas al tiempo correspondiente Le puedes poner unos subtítulos Si queréis, si no os ha salido muy bien el sonido Le podéis poner una barra de música De las canciones que tiene Youtube Y al final aquí os va apareciendo El previo de lo que estáis haciendo Animaros Entrevistarles a gente que tenéis ganas de saber algo más Por ejemplo, podía ser Dani Podía ser gente de la que queréis saber algo más Hacer dos breves secuencias de vídeos Subirlas a Youtube Y a ver si conseguimos Miquel ¿Cuántos serán? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Cien mil? Eh... Millones de vídeos Y si queréis ponerle MConociti Pues bien, si no le ponéis cualquier otro tag Y ya lo localizaréis Yo también y ya me conocí Para los 101 primeros, ¿qué premio había? Botellita y coco Creo Anjo y entrevistarlos mutuamente Y un aplauso para Josi Que nos acaba de hacer una presentación en tiempo récord Aplausos 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 Bueno, los dos presidentes de vocal Evocal Evidentemente se habrán podido venir Yo tenía apuntado Vamos a seguir el orden que nos proponía el propio hecho blog Y luego va a estar Julen y Turbe Ormaechea de consultoría artesana en red Luego tendremos una segunda mesa de dos Con Arantxa Saini de Murieta y Álvaro Barrios Y otra de tres final de Jorge del Arran, Iñeque Alonso y Gorka Rodríguez Bueno, tengo un iPad y he aprendido a utilizar el cronómetro Por lo tanto, voy a ser bastante recto, cosa rara en mí En esto del tiempo Cuando llevéis cinco minutos os indicaré que lleváis cinco minutos Y sabéis que tenéis un minuto y cuarenta No es muy difícil calcular segundos O sea, no es muy fácil calcular segundos Pero ya me encargaré yo de deciros que os habéis pasado De verdad que lo siento Pero el tiempo apremia Yo no voy a robar ni un segundo más Julio, iniciar Vale, gracias Buenos días a todos Bueno, pues yo venía a hablar un poco Bueno, de lo que es la Asociación Internet de Euskadi Que bueno, ya llevamos bastante tiempo Defendiendo los derechos de la ciudadanía en internet Y bueno, pues en esta ocasión Nos venía a hablar de los premios Uber y la Torrena Que van a tener lugar en San Sebastián En el Cursal Y bueno, va a ser el jueves 29 de noviembre Y a las 7 en el Cursal de San Sebastián Y que bueno, estáis todos invitados a asistir Pues bueno, en este caso Pues sobre todo Lo que vamos a hablar Sobre todo en la Torrena Pues es un poco del hacktivismo De la innovación social Que vendrá Asela Ortiz de Murua Luego vendrán Pues tendencias a marketing online Para proyectos e-commerce Que vendrá Luis Fernández de Neofis Luego Aini Siriondo Habecha intelectual en Yoerak Luego vendrá Miguel Fernández Que es el calendario de Fallat Tendremos que seguir formando en 2013 Si no, a mano vamos Y luego Borja Pérez de Mercatu Que vendrá Mobile Shopping Luego pues bueno Contaros también un poco Que bueno, dentro de lo que son los bubasariak y tal Tenemos varias, varios apartados Y bueno, en este caso Pues alguien más Bueno, sería web edo blog corporativa Blog edo real de personal Software libre Andorean Zustatzen E duen web edo aplikazioa Euskararen ondoan Zustatzen duen web edo aplikazioa Eta proiektu erabil garria Eta erizgarria Luego da Entendremos Merkatu Merkatzatariak Elektronikoak Proiektuak Erritari Zabitzuak Emateko Gizarte Berrizkuntzako Proiektuak Eta Elkaretzun Proiektuak En web o blog corporativo Pues bueno Tenemos cinco finalistas Que sería Social Consulting Media Donibane.com Bocho Galeri Kulturclick.euskadi.net Y guanje en guía medio Biloba.es Luego en blog o página personal Pues bueno Tendríamos a una docena de Ameritketaetik Blogspotak Dot Magazine Sormenfields Y Thinkandbuy.net Y bueno Pues Invitaros a todos un poco Que asistáis Que si queréis Os podéis meter en la página De internet euskadi Os podéis hacer socios Y bueno Básicamente Lo que hacemos nosotros Es defender los derechos De la ciudadanía En el mundo de internet Esto es dar mayor relevancia A aquellas cosas Que nos interesan Y un poco Pues bueno Defender los derechos De todos También deciros Que tenemos la figura Del defensor Del asociado En aquellos casos En los cuales Hay problemas O bien con la conexión A internet O bien hay algún tipo De problema Con algún tipo de software Licencias o demás Pues os podemos dar Una consultoría Para que se puedan solucionar Todos estos temas Y bueno No hay mucho más que contar Muchas gracias Julio El siguiente va a ser Julen Turre Orma Echea De consultoría Yo creo que No hace falta Presentar a Julen Es un viejo conocido De muchos de nosotros Julen con el viejo Gracias por lo de viejo Es que Me engancha con la presentación Entonces Miquel me dijo Que voy a hablar del futuro Y relacionarlo con el blog No tengo muy claro Que tenga algún proyecto Con respecto al blog Lo que se me ocurría Es pensar un poco En que quizá algún día El blog se muera Es una pequeña reflexión Sobre la muerte del blog Vale